La verdad que es espectacular, en este día de sol, un verdadero 25 de mayo, después de que asumimos la comisión del Club Costa Brava, es el primer año que lo hacíamos el día 25 exactamente, siempre lo veníamos haciendo el 24 de la noche, casualmente para no superponer el día 25 con otras actividades como lo venían haciendo los veteranos. Este año definimos hacerlo en conjunto, junto con el Centro del Veterano, conmemorando el Día de la Patria, y a ver nuestro cumpleaños, hoy cumplimos 43 años, el 25 de mayo del 73, fecha histórica también para la Argentina, y en la cual, bueno, contentos porque el salón lleno, mucha gente y muchas vecinas que vinieron a buscar su locro, nos sorprendió, y bueno, estamos haciendo esta actividad. Bueno, en estos 43 años, bueno, mucha felicidad, el Club Costa Brava, la comisión directiva, la verdad que, como dice Claudio, primero que estamos en plena de construcción en el Centro Veterano de Guerra, y decidimos conjuntamente con la comisión directiva realizar este evento acá. Gracias a Dios, nos acompañó el día, el clima, la gente, y bueno, estamos pasando bien en familia. Espero que se continúe todo esto, es como nada, una tradición es esto. No, no, aparte el 9 de julio les invitamos a todos a comprar el locro, que el Centro Veterano está recaudando los fondos para terminar las paredes, de un hermoso atingado, como para 100 personas que están haciendo, y ellos sí, el 9 de julio van a hacer una locriada con la venta al público para ir juntando fondos. Nosotros en realidad en el Club lo que hoy festejamos es el cumpleaños, y bueno, con este evento, con 6 artistas, la empanada, el locro, el vino y la torta, bueno, de todos los años. ¿Quién va a actuar, Claudio? Actúa Luis del Puerto, viene Chacho Orescano, si llega, que está viniendo de Maquinista Sabio, está Juampi, que están los chicos que están yendo ahora a tocar a Benavid y vuelven, está Lugui, que va a hacer unos tangos, viene también Juanjo Checopaz, y es que llega también, porque hoy un día está tocando en la Avenida de Mayo, y va a tratar a decir, tratar Juanjo Checopaz. Luis del Puerto también. Luis del Puerto también, no sé si me estoy olvidando alguien más. Ah, y el ojo, y mi hijo, mirá que el ojo. Así que. Bueno, así que en el próximo momento también tenemos actividad ahí en el centro veterano. Sí, para el 9 de julio estamos preparando también algo similar como estamos haciendo ahora, porque la finalidad de esto es, bueno, seguir recaudando como para seguir con la segunda etapa del centro veterano. En estos momentos, bueno, estamos en plena construcción, estamos con el tema de las puertas, la ventana, y bueno, de la cual también solicitamos una pequeña ayuda al municipio, a través de la gestión del intendente Darío Cuba, y bueno, posiblemente ya vamos a tener también definido en los próximos días. Y bueno, y todas las entidades que realmente nos van a ayudar ese día, la comunidad en general. Así que bueno, estamos preparando, bueno, estamos pensando que a fin de año algo vamos a inaugurar en nuestra sede. Faltaría un poquito más. Un empujoncito nomás. Un empujoncito, sí, sí. Y bueno, con la ayuda de todos, bueno, estamos trabajando en estos momentos, y ya directamente no tenemos nada de acopiado materiales. Todo lo que teníamos, bueno, ya fuimos, ya fuimos, a ver, ya está semi preparado todo, como para ser la segunda etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!